Hola amigos de WhiskyLucan TV, ¿cómo están? Nosotros muy contentos porque estamos acompañando a la licenciada Romina Contreras, presidenta del DIF, a abrir un nuevo espacio aquí en la comunidad de Pedregal. Vamos a ver qué es lo que sucede. Acompáñenme. Se inauguran las nuevas instalaciones de DIF WhiskyLucan en la comunidad de Pedregal. Un centro que además de brindar servicios médicos, odontológicos y psicológicos, impartirá clases para adultos y capacitación a la mujer. Aquí se estarán dando clases de primaria, secundaria y prepa para todas las personas que no cuenten con su certificado. Acérquense al DIF. Aquí se lo podemos tramitar, por supuesto. Habrá una psicóloga, odontólogo, doctor, el área de nuestros adultos mayores y capacitación a la mujer también. Esta es su casa. Bienvenidos. Ha sido un trabajo en conjunto. Desde que nosotros estuvimos acompañando al presidente Vargas en campaña, fue una promesa constante y hoy vemos que en WhiskyLucan no hay una primera dama de ornato. Hoy vemos una primera dama en las comunidades trabajando, preocupada por la educación de acuerdo a las instancias infantiles que maneja el DIF y lo mismo por el sector salud. Este nuevo DIF beneficiará principalmente a las comunidades de Pedregal y Canteras, a fin de que los vecinos puedan contar cerca de sus domicilios, con ayuda médica y todo el apoyo que el gobierno municipal les puede ofrecer. Feliz que ya vamos a tener todos los servicios. Pues muy contenta porque así nos queda más cerca y no andamos buscando en otros lados. Como dice para los niños que no hay que andar corriendo y batallando, ahora estamos felices. Que vengan todos, que vengan a ver cómo están las instalaciones para que los atiendan. Amigos de WhiskyLucan TV, bueno pues con toda nuestra gente es como cerramos esta emisión en este lugar en Pedregal donde se verán beneficiadas muchísimas personas. Mi nombre es Janine llevándose a ustedes lo más sobresaliente de WhiskyLucan.